Desde la alambada, desde los durangenses, desde las bandas, todo eso no se ha tocado, ¿no? Y en realidad, como dijo anteriormente, el trabajo que se haga alrededor del género que te dedica, yo creo que es lo que hace que perduren los géneros. Ahorita, como que es muy pronto, para mí lo particular que es, es que es muy pronto y saber cuánto va a durar este movimiento, ¿no?